Hola queridos suscriptores. Antes de iniciar este video, quiero decirte que tengo en mente, realizar una nueva sección en el canal, rememorando los capítulos de Dragon Ball Z. En donde haré una breve review, y de paso analizando el doblaje del respectivo capítulo, claro, en caso de que la ocasión lo amerite. Si la opinión te gusta házmelo saber en los comentarios, ya que será una manera de tener un contenido estable en el canal. Pero bueno, ya sin más que agregar, iniciamos con este video. ¿Qué vas a hacer? Ese niño llamado Gohan, podrá obtener un gran poder si se entrena adecuadamente. Necesitamos de su poder para cuando lleguen esos dos Saiyajin. Dentro de un año. Muchos de ustedes conocen a Carlos II, quien para mi, es uno de los mejores actores de doblaje en la actualidad, quien mantiene una versatilidad en la voz de un gran número de personajes, manteniendo incluso, admiración por varios fanáticos de sus trabajos, al ver como el profesionalismo de este actor, le recompensa, teniendo la oportunidad de doblar a grandes personajes del anime. Recordemos que Carlos II se hizo muy famoso en su momento, al haber regalado un épico trabajo como Picoro hasta el día de hoy, manteniendo una gran esencia, tanto en el doblaje de los 90, y los más actuales, como llegan a ser, Dragon Ball Super, y Dragon Ball Z Kai, de Final Chapters. Un gran maestro del doblaje sin duda alguna. Dentro de un año, iré a la casa de ustedes junto con este pequeñín, y cuando revivan a Goku, díganle que estaré esperando ese momento. En la actualidad, el actor de doblaje, Carlos II sigue realizando buenos trabajos. Pero el personaje del cual hablaremos ahora, es el que para mi, es uno de los mejores villanos del anime. Y hablo de Kim Bradley. Quien ya tiene una voz en el doblaje de México, luego de que se apostara por un redoblaje de la mano de Funimation. Estrenado hace pocos meses atrás. Y aunque me duele admitirlo, el redoblaje supera por mucho, al antiguo en Venezuela. Y uno de esos personajes, quien tuvo una interpretación superior, es el que acabo de mencionar. La verdad, no sé quien tiene más responsabilidad de haberlo escogido, pero agradezco mucho, que hayan tenido la genial idea, de darle la voz del actor Carlos II, a un personaje icónico del anime, Fullmetal Alchemist Brodejo. No se sobreestime humano. Escuche, la vida de cualquier individuo tiene exactamente el mismo valor. Ninguna puede valer más y tampoco menos. No acepto su oferta. El exterminio continúa. La voz de Carlos II se siente en cada escena del villano, dando imponencia de un rey, algo que en el doblaje de Venezuela fallaba en ciertos momentos, especialmente en algunos capítulos de batallas, en donde solo prevalecía parte de su orgullo, como un personaje muy poderoso. Kim Bradley tiene todo lo que un villano quisiera tener, y es que el aire de superioridad que emana, no es por gusto, es un villano que te hace temblar, y el redoblaje le hizo justicia a esa personalidad. Y claro, vale recalcar el balance, que ahora lo tiene de mejor manera, ya que sus adaptaciones son adecuadas en todo momento. Y solo basta con ver un capítulo donde el personaje simplemente habla y listo, y uno donde demuestra las habilidades dignas de un rey, como ejemplo, en su pelea contra codicia, que antes me gustaba más en japonés, pero ahora, me gusta más con la interpretación de Carlos II. Y bueno, ya habiendo dicho todo esto, como dato adicional, la antigua voz del Führer, en Full Metal, y Full Metal Alchemist Brother Who, fue el actor, José Granadillo. Quien lastimosamente falleció el 23 de septiembre del año 2015, a causa del cáncer. Es una pena la verdad, porque muy a pesar de todo, sus doblajes eran buenos, y su trabajo en la franquicia de Full Metal, es digna de respetar, y de rememorar. A pesar de haber sido superado en muchos aspectos por Carlos II, su trabajo fue muy bueno y disfrutable. Sufres delirios de grandeza humano. La vida de una persona solo vale una vida, nada más, y nada menos. No aceptaré el intercambio, y tampoco detendré el exterminio, porque... Bueno queridos suscriptores. Eso es todo lo que puedo decir en base a este video. Recuerda que si tienes una opinión más que agregar, en base a este tema, me la puedes compartir en la caja de comentarios. De igual manera, no te olvides compartir este video con todos tus amigos, para que así, más personas, se vayan uniendo a este canal. De mi parte es todo, y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.